La suspensión en la fábrica Lombi ha comenzado a partir del jueves 18 de octubre. Ya la segunda parte, digamos, de suspensión, porque ya venimos de cuatro meses seguidos. Y bueno, la modalidad de suspensión en octubre es todos los días hábiles, a partir del 18 hasta el 31. ¿Se les paga un 100% del sueldo? ¿Cómo es el...? No, se nos está pagando un 75% del sueldo. Ahora, ¿cómo es la situación que se vive hace varios meses en la fábrica? Y bueno, en la fábrica se está viendo que no hay ventas, se está acumulando mucho material terminado ya, lavarropa en este caso. Al no haber ventas y el dólar que está por las nubes, la fábrica no puede comprar insumos para abaratar costos más acá. Pero bueno, se está haciendo lo posible para que no corran compañeros. Pero bueno, tuvimos la mala noticia que corrieron nueve compañeros. ¿Cuál va a ser el tiempo de duración del paro? ¿Paro? No, la suspensión. La suspensión, perfecto. El tema de la suspensión ya hasta diciembre. Hasta nosotros vamos a trabajar hasta el 16 de diciembre. Salimos suspendidos el 17 y empalmamos con vacaciones hasta... Algunos tienen 25 años, otros 30. La mayoría tenemos casi más de 25 años, tenemos 35 días de vacaciones y que volveríamos después de febrero. Al principio del 10 de febrero. ¿Su reclamo fue escuchado? ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? Sí, lamentablemente respuesta positiva no hay. ¿Por qué? Porque bajo la producción de 240 a 180 y al no haber una producción más elevada, están sobrando días. Al sobrar días, la fábrica tiene que hacer algo para tomarse esos días y que por eso nos suspenden 10 días por mes. ¿Ahora la patronal les garantiza que no va a haber más despidos? Por lo menos hasta que dure el convenio este de la suspensión no va a haber despidos. ¿Los trabajadores qué situación están? ¿Cómo toman esta situación? Bueno, lo que estamos todavía acá lo tomamos con mucha incertidumbre porque después de diciembre tomamos las vacaciones y queremos saber... Nadie sabe qué va a pasar después de las vacaciones. Si vamos a volver, lo que estamos 67 compañeros, así que esperamos que volvamos todos. Ahora, con lo que pasó con la fábrica de Alpargatas, ¿no tienen miedo que sea una fábrica que se pueda llegar a cerrar? No, porque esta es una fábrica que ha invertido mucha plata, una fábrica seria. Yo estoy trabajando hace 30 años y no la veo como que se quiera ir de un día para el otro. Gracias por ver el video.